Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Bueno, hoy tenemos un tema realmente muy muy interesante que es el tema del descarte. El tema del descarte es un fenómeno que ocurre en las relaciones con los narcisistas, un tema muy característico de los narcisistas. Cuando el narcisista... Es necesario entender un poquitín el concepto del combustible narcisista. El combustible narcisista es ese refuerzo, ese estímulo o premio que el narcisista recibe. Existen dos tipos de combustible, haciéndolo así muy sencillo y muy rápido. Existen dos tipos de combustible, el combustible positivo y el combustible negativo. El combustible positivo serían esas alabanzas, halagos, premios, consideraciones que recibe el narcisista. Por ejemplo, cuando en un trabajo le felicitan por algo que ha hecho, cuando las personas en la calle lo reconocen, cuando él se siente como que es una persona de prestigio, cuando la gente le dice hoy qué familia tienes, qué perfecto... Ese tipo de alabanzas positivas, eso es el combustible positivo. Pero el que a él le gusta más, al que a él le refuerza más, es el combustible negativo, porque el combustible positivo es fácil de conseguir, simplemente con tener una buena imagen social, con preocuparse un poco, pero no tiene una connotación de poder tan grande. Cualquier persona te puede tratar con respeto sin necesidad de que tú seas nadie importante. Pero sin embargo, el narcisista entiende que él recibe ese refuerzo, él se siente verdaderamente importante cuando es capaz de controlar a las personas y eso lo comprueba haciéndoles daño. Cuando una persona recibe daño del narcisista y no puede huir, el narcisista se siente poderoso, se siente que te tiene capturado, que él puede exprimirte y puede sacarte todo el jugo sin que tú puedas hacer nada. Ahí él se siente grandioso, él siente su mayor alegría, no digamos alegría, su mayor refuerzo, su mayor estímulo, es el provocar daño a esas personas que tiene próximas para él nutrirse de esa reacción emocional que provocan la gente. Esto hace que con el paso del tiempo, esas personas que tiene el narcisista a su alrededor se vayan consumiendo, se vayan quemando, se vayan destruyendo, porque cuando una persona es una víctima de un narcisista, ese tipo de degradaciones constantes, ese tipo de presiones constantes, de humillaciones, ese proceso de vida va causando un desgaste en la persona, en la víctima tremendo, puede ser tanto en la pareja como en el mundo laboral, como en el mundo social. En el mundo laboral también es muy frecuente que se produzcan este tipo de consumos, de destrucciones de personas, en donde el narcisista va presionando, va presionando, va presionando, cada vez la persona va quedando más exhausta hasta que entra en un estado de shock postraumático, entra en una indefensión aprendida, en donde la persona ya es incapaz de dar ninguna respuesta, la persona está absolutamente destrozada, lo único que quiere es olvidarse de todo, incluso en algunos extremos se dan casos de suicidio, se dan casos de una apatía extrema, de depresión, de una serie de trastornos graves, y ya cuando se va llegando a ese punto, la persona deja de emitir ese combustible positivo, negativo, porque ya no tiene respuestas, ya a pesar de que lo castigue el narcisista, a pesar de que, imaginaros por ejemplo, bueno, el caso más típico, ¿no? Una esposa en donde el marido la maltrata y la humilla y le hace de todo, y esa persona va entrando en un estado de postración que cada vez es más incapaz de dar ninguna respuesta, cada vez es más incapaz de manifestar absolutamente ninguna contrariedad ante ese abuso que está haciendo el narcisista, cuando se va llegando a ese punto, cada vez esa persona, para el narcisista, le va suministrando menos combustible narcisista, de forma que cada vez es menos interesante, porque él lo que quiere es nutrirse de esa confrontación, de que la persona le responda, que sufra, que le duela, pero cuando la persona ya está inane, cuando la persona ya no tiene ni capacidad de respuesta, al narcisista le deja de interesar. En ese momento es cuando el narcisista se plantea abandonar a esa víctima y buscar a otra que sí lo nutra con combustible narcisista, ¿no? Eso es lo que en psicología llamamos el descarte, es ese momento en que el narcisista se va. Normalmente el narcisista ya, antes de que se produzca el descarte, ha ido tejiendo otro tipo de relaciones porque no le gusta quedarse en el vacío, no le gusta quedarse sin nada. Entonces, en muchas ocasiones se utiliza la triangulación, utiliza la infidelidad, el ir creando otras relaciones, el ir buscando y en un momento determinado, sin ninguna explicación, sin ninguna causa, de repente el narcisista se va. A veces, por justificación propia, crea un espectáculo, ¿no? A veces busca algún tipo de justificación creando una discusión sobre algún asunto, creando alguna discusión sobre algún tema. Simplemente lo hace más casi de cara a la gente de fuera, ¿no? Para demostrar como que ya no puede seguir viviendo con esa persona porque es imposible vivir con esa persona. Quiere dar una buena imagen. Entonces, para justificar esa felonía que está haciendo, acusa en público a la persona, la maltrata en las redes sociales, la vilipendia, habla mal de ella, la deja en evidencia, simplemente para justificarse el mismo de eso que está haciendo, que es alejarse de esa persona a la que ha destrozado la vida, ¿no? A la que ha humillado, a la que ha dejado a la altura del barro, a la que ha dejado sin capacidad ninguna de respuesta, que la ha dejado absolutamente apática. Entonces, a veces lo justifica, otras veces simplemente se va, no justifica nada y se marcha. Cuando la víctima a veces percibe, porque la víctima siempre existe ese grado de dependencia emocional, a pesar de la humillación, a pesar de todo, la víctima lo ve, en la mayoría de las ocasiones, ese abandono lo ve como una tragedia, porque a pesar de que sea un maltratador, a pesar de que sea un abusador, un perpetrador, a pesar de todo eso, esa persona lo ama, lo quiere, o más bien, más que amor, diríamos que lo necesita, porque se ha creado una dependencia emocional. En esos casos la persona sufre aún más, porque no tiene ninguna capacidad de retenerlo, no tiene ninguna capacidad de respuesta, no tiene capacidad para hacer nada, pero ve que esa persona de la que depende, esa persona que de alguna forma le nutre esa droga diaria que es la dependencia emocional, esa persona se le va y lo deja sola, abandonada, muchas veces sin recursos económicos, por supuesto sin ningún tipo de recurso emocional, sin ningún tipo de alternativa, a esa persona que ha ido aislando, que ha ido limitando en todos los sentidos, que posiblemente la ha obligado a dejar su trabajo, la ha obligado a alejarse de su familia, la ha obligado a alejarse de sus amigos, la ha aislado completamente, socialmente, no tiene ningún tipo de contacto y después simplemente se va sin ningún tipo de explicación, o a lo mejor, como os digo, dejándola mal, humillándola en público, tratando de justificar su salida por, según él, defectos que tenía esa persona, la incapacidad de vivir con esa persona y el caso es que se va. En muchas ocasiones las víctimas piensan que de esa forma se acaba su sufrimiento, piensan que eso es algo definitivo y que ahí se ha terminado todo, pero es que el descarte no es la última etapa de la relación narcisista, porque el narcisista en realidad nunca cierra las relaciones. El narcisista tiene un sentimiento de propiedad sobre las víctimas, piensa que las víctimas le pertenecen, piensa que él puede manipularlas cuando quiera, puede hacer lo que quiera a su antojo y entiende que puede salir de la vida de una persona, pero también que puede regresar cuando quiera. Y ese regresar del narcisista es algo que se puede producir al cabo de unas semanas, es algo que se puede producir al cabo de unos meses o también es algo que se puede producir después de muchos años. El narcisista se va, inicia su vida en otro lugar, generalmente le gusta seguir causando daño, por lo que va a utilizar todas las redes sociales, va a utilizar sus redes de amistades, para proclamar que tiene una nueva relación, que es muy feliz, que era incapaz de vivir con esa persona, que esa persona lo hacía infeliz a él y va a empezar a exhibir fotografías con esa nueva pareja. En realidad lo que pretende son dos cosas, por un lado dar una imagen de cara a los demás, de que es una persona con capacidad de superación y que puede atravesar esos malos momentos que está pasando por haber destruido la vida de esa persona y por otro lado también seguir humillando a esa persona a la que ha abandonado y seguir provocándole daño porque él sabe que eso le duele y de alguna forma es una especie de combustible indirecto que le va a seguir llegando. Lo cierto es que cuando el narcisista se va, se producen una serie de hechos que es el motivo de esta conversación de hoy, que son esos siete grandes verdades, esos siete conceptos esenciales a la idea de descarte, que muchas veces las personas no entienden y es necesario tener muy claro cuando se habla del proceso de descarte del narcisista. La primera gran verdad o el primer hecho concreto de este abandono que produce el narcisista en el descarte es que el narcisista siempre vuelve. Pasarán semanas, pasarán meses, pasarán años, pero el narcisista en algún momento va a observar que esa víctima que él había dejado apática, inane, deprimida, hundida, derrotada, va a tratar de, esa víctima se ha ido recuperando, con el paso del tiempo esa víctima ha ido recuperando su vida, recuperando su estima, recuperando su salud en muchas ocasiones y el narcisista va a considerar que de nuevo puede suministrarle combustible narcisista. Esto en el supuesto de que sea el narcisista el que se haya ido. Después vamos a analizar el otro caso, en el supuesto de que la persona le haya aplicado el contacto cero, pero en el supuesto de que sea el que se haya ido, la dejará que se recupere y en algún momento, porque claro, depende de qué historia tenga después el narcisista. Si el narcisista encuentra una víctima a la que pueda estar sacándole su combustible sin ningún problema, sin ninguna preocupación, mientras tenga eso no se va a preocupar de la anterior víctima. Pero ahora en el momento en que a otra víctima que haya elegido haya vuelto a ocurrir el mismo proceso, la haya agotado, haya exprimido todo su jugo, todo su manantial de combustible, de suministro narcisista, en ese momento cuando encuentra que está provocando el descarte con esa víctima, es cuando mira alrededor para ver dónde tiene víctimas fáciles. Ninguna víctima más fácil que a la que ya conoce, a la que ya sabe cómo funciona, a la que conoce todos los pormenores, sabe todos sus secretos, sabe esas teclas donde tiene que apretar para hacerla sufrir o también para internecerla, para volver a esa, prometerle que va a volver a esa época dorada de la relación. Él sabe que tiene ese enganche ahí con ese recuerdo, con esa disonancia cognitiva que provocó esa época dorada en la que el narcisista era un ser maravilloso, que enamoraba, que ilusionaba. Entonces sabe que puede volver en cualquier momento. El narcisista pasarán los meses, pasarán los años, pero en algún momento va a volver. Esa es la primera gran verdad del descarte de los narcisistas. La segunda gran verdad es que la finalidad de todo esto en el narcisista es mantener el control sobre ti y mantener el dominio. Que nadie te engañe, que no te digan que el narcisista vuelve enamorado, que nadie diga que el narcisista vuelve porque te echa de menos, que nadie te diga que el narcisista en algún momento te quiso porque todo es mentira. El narcisista nunca te amó, nunca estuvo enamorado de ti, nunca se preocupó por nada de ti ni por tu salud. Si en algún momento hizo algo que pareciera un enamoramiento, era algo instrumental, que lo utilizaba, era una forma de manipulación que estaba utilizando para conquistarte y para crear en ti una dependencia emocional, para crear en ti ese vínculo, ese enganche que hace que cuando pasa el tiempo, tú seas incapaz de alejarte de él, que hace que justifiques todas las malas obras, que hace que justifiques cuando te aleja de tu familia, que hace que justifiques cuando te obliga a dejar tu trabajo, que hace que justifiques cuando te va encerrando en una urna de cristal y no te permite relacionarte con nadie. Y todo eso lo hace simplemente para que estés indefensa o indefenso, para que no puedas reaccionar, para que no puedas salir por ningún lado. Esa es la segunda gran verdad del descarte del narcisista. La única finalidad de que se vayan y de que vuelvan solamente es el control. Nunca vuelven porque estén enamorados de ti, nunca vuelven porque te hayan echado de menos, nunca vuelven porque te necesiten, nunca vuelven porque te quieran. Vuelven porque quieren controlarte, porque quieren sacarte ese nuevo jugo, ese nuevo suministro que vuelves a tener en ti porque te has recuperado, aunque sea mínimamente. En tercer lugar, los narcisistas nunca se arrepienten. Esta es la tercera gran verdad del descarte, porque el narcisista vuelve diciendo que todo ha cambiado, vuelve diciendo que es otra persona, que te ama, que la vida a partir de ese momento va a ser distinta a como fue anteriormente. Trata de borrar ese mal recuerdo que tienes de él, ese recuerdo de tantas humillaciones, de tantos sufrimientos y te dice que se arrepiente, que es otra persona, que ha cambiado, que su vida es diferente, que te ama, que tú, el amor por ti le ha hecho cambiar. Todos son mentiras, todos son engaños, todos son burlas. Lo único que pretende es volver a entrar de nuevo en tu vida. En cuarto lugar, y unido con lo anterior, el narcisista nunca cambia. El narcisista siempre es narcisista y no cambia simplemente no porque no pueda, sino porque no quiere. El narcisista no quiere cambiar, él es feliz como es y solo tiene una finalidad que es absorber el combustible narcisista de las personas que tiene alrededor, de esas personas con las que trabaja, de esas personas con las que convive, de ese círculo social en donde hay una persona a la que puede explotar y puede humillar. De ahí es donde se nutre y eso es lo único que busca. Es una especie de drogadicto en donde su droga es el combustible narcisista y hace todo lo posible por obtener ese combustible y por sacárselo y exprimir a todas las personas que le rodean. Que no te engañen, que no te digan mentiras. El narcisista no cambia, no le busques excusas, no le busques justificaciones a las cosas que hace. Quítate ya esa venda que tienes en los ojos y mira al narcisista cómo es en realidad. Escribe en una hoja todas esas humillaciones, escribe en una hoja todas esas cosas que te hace también las cosas buenas y verás que solamente ocurren las cosas buenas cuando al narcisista le interesa. Nunca cuando tú necesitas un abrazo, nunca cuando tú necesitas una palabra de aliento, nunca cuando tú necesitas un poco de ayuda para superar una situación en concreto. Solo ocurren cuando el narcisista quiere, cuando él quiere lograr algo, cuando espera algo de ti y sabe que es la única forma de lograrlo. Esa era la cuarta gran verdad del descarte del narcisista, que es que nunca cambian. No esperes que haya una transformación porque hayan regresado de nuevo. En quinto lugar, el periodo dorado de la relación nunca jamás va a volver. Ese bombardeo amoroso, ese enamoramiento, ese desvivirse por ti, ese ilusionarte, ese prometerte el oro y el moro, decirte que eres la mujer más importante o el hombre más importante de su vida, que ha encontrado a esa persona que ha estado buscando siempre, que tú eres su media naranja, que tú eres su complemento, todo eso son mentiras que nunca van a volver. Porque el narcisista ya no lo necesita, porque el narcisista cuando vuelve después del descarte, cuando vuelve de nuevo a tu vida, lo único que quiere es traspasar la puerta. Lo único que quiere es entrar en tu vida y en el momento que entre él ya conoce todos los mecanismos. No necesita todo ese proceso de enamoramiento. Él ya sabe que hay dependencia emocional, ya sabe que te tiene enganchada, ya sabe que te tiene controlada o controlado, sabe que maneja todos los hilos de tu vida. Entonces, en el momento en que tú rompes esa barrera, en el momento en que tú lo dejas entrar de nuevo a tu vida, él se apropia en unos segundos. Nada más que da el primer paso, él automáticamente ya empieza a manipular, ya empieza a controlar, ya empieza a tratar de gobernar tu vida, ya empieza a decidir todo por ti, empieza a humillarte, empieza a despreciarte. Cualquier cosa te lo va a echar en cara. Pero además, lo peor de todo es que va a ser mucho peor que antes, porque ahora ya no va a haber medias tintas. Él ahora ya sabe dónde tiene que pinchar, sabe exactamente dónde te duelen a ti las heridas, sabe dónde tiene que apretar para que tú grites. No va a haber perdón, no va a haber compasión, no va a haber nada porque el narcisista no la tiene. Así que mucho cuidado, mucho ojo, cuando el narcisista se haya ido, que no vuelva, porque si vuelve va a ser mucho peor. No te engañes, esa época dorada, ese momento dorado de la relación nunca va a regresar. En sexto lugar, cuando se vive, también relacionado con lo anterior, cuando se vive un segundo ciclo con el narcisista, un tercer ciclo, un cuarto ciclo, porque en ocasiones los descartes son sucesivos, ya lo hemos visto muchas veces el descarte puede ser también por parte de la víctima, en el caso de que aplique el contacto cero. Pero de esto voy a hablar al final, que cuando se producen esos nuevos reencuentros, cuando ocurren estos nuevos ciclos, el abuso es mucho más rápido y mucho más intenso. Como comentaba anteriormente, cuando el narcisista vuelve a tu vida, él ya conoce todos los elementos de tu vida, conoce todos tus puntos débiles, entonces ya no necesita el enamoramiento, ya no necesita las buenas palabras, ya no necesita épocas doradas, no necesita nada. Él sabe ya dónde tiene que presionar, con lo cual es traspasar la puerta y empezar a hacer daño. Vas a sufrir mucho más que antes, cada vez la relación va a ser peor, vas a caer empicado mucho más rápido de lo que caíste anteriormente y va a volver a arruinar tu vida. No existe el perdón, no existe la recuperación, no existe el arrepentimiento, no existe nada de todo esto. Lo único que existe es un perpetrador y una víctima, que de nuevo se van a volver a encontrar y de nuevo se va a reproducir el abuso, pero ahora de una forma mucho más cruel. Y en séptimo lugar, el final de los descartes, el final de la relación con el narcisista, nunca lo decide el narcisista, porque el narcisista nunca quiere terminar esa relación. Aunque se vaya, esa relación queda, para el narcisista, queda abierta. Él piensa que en cualquier momento puede volver a tu vida, puede entrar a tu vida, de forma que ese descarte no es más que un descanso, un descanso temporal de ese abuso, de esa humillación. Quien realmente hace el descarte, quien realmente termina con la relación con un narcisista, es la víctima. Es la víctima esa persona que lo sufre, esa persona que sufre las humillaciones, esa persona que deja toda su vida en esta relación, esa persona que destroza toda su autoestima, esa es la única persona que puede poner punto y final a la relación con el narcisista. Por eso hablaba antes de que existe un especial tipo de descarte, que es el descarte definitivo, que es el descarte que da a la víctima. Cuando la víctima aplica el contacto cero, aquí no es la piedra gris, es el contacto cero, es la ruptura definitiva, es terminar definitivamente con el narcisista. Ese es el único verdadero descarte que existe en la relación con el narcisista y es el descarte que nunca más tiene que dar lugar a una relación. Y la verdad, la justificación por la que una vez que una persona aplica el contacto cero no debería nunca más volver a establecer una relación con el narcisista, es porque ahí sí que el narcisista se va a vengar de esa persona. Ahí sí que el narcisista cuando vuelva va a sentir esa ira de haberse sentido despreciado, de haberse sentido desalojado de algo que consideraba de su propiedad. Y cuando vuelva va a ser mucho más cruel, la relación va a ser mucho más dolorosa, va a ser todo mucho más difícil que anteriormente. Por eso, cuando apliquéis el contacto cero, cuando os alejéis definitivamente del narcisista, tiene que ser algo para siempre. Tenéis que mentalizaros de que es la única alternativa de vida que tenéis, la única posibilidad de volver a recuperar vuestra vida es alejarse definitivamente y sois vosotros, vosotras, los que tenéis que tomar esta decisión. Sois vosotros o vosotras los que tenéis que poner punto final a la relación, porque el narcisista nunca la va a hacer. El narcisista va a estar siempre manipulando, se vaya o no se vaya, esté presente o no esté presente, siempre vais a notar su humillación, vais a notar su presión, porque va a estar en las redes sociales, porque va a estar hablando con vuestros amigos, porque va a estar hablando con vuestros familiares, esté o no esté, siempre va a estar ahí presente, metido en vuestra vida, a no ser que apliquéis el contacto cero y cortéis toda relación. Y cortar toda relación significa eso, sacarlo de las redes sociales, dejar de hablar con sus familiares, dejar de hablar con sus amigos, romper todo tipo de vínculos, dejar de acudir a esos sitios en donde os podéis encontrar con él, si es necesario, cambiar de lugar de residencia, cambiar de ciudad, cambiar de país, lo que sea, alejarse, porque el daño que provoca el narcisista en las víctimas es tan enorme, tan enorme, que destruye completamente a las víctimas, porque podéis ver los comentarios, podéis ver aquí, bueno, la mayoría lo habéis experimentado en carne propia, el trastorno tan gigantesco que supone para una persona haber pasado 20, 30, 40, 50 años al lado de un narcisista y cuando ya tiene 70 años, decir, he pasado toda mi vida malgastada al lado de una persona sufriendo, pasándolo mal, con humillaciones, con desprecios permanentes y constantes. Es triste que esa persona no haya tomado la decisión a los 30, a los 40, a los 50 años de poner punto final a esa relación. Pero yo lo que le diría es que aunque tenga 70 años, aunque tenga 80 años, se lo plantee de nuevo, se lo plantee, ¿por qué no voy a disfrutar de estos años que me quedan de vida? ¿Por qué estos 10, 20, 30 años que me quedan de vida no los voy a disfrutar como realmente debería haber sido? ¿Por qué no los voy a disfrutar en libertad? ¿Por qué no voy a poder tener mis propias cosas? ¿Por qué no voy a poder disfrutar de mis pensamientos? ¿Por qué no voy a tener que vivir sin tener que dar explicaciones permanentes a una persona que no se las merece? ¿Por qué voy a tener que estar preparándole la comida acostándome al lado de una persona que casi hasta me produce asco? Hay que planteárselo, hay que tomar la decisión. Muchas veces a las personas se encuentran ahí enganchadas, se encuentran metidas con esa dependencia emocional. Las personas que están fuera tienen que tratar de ayudar con conversaciones, con ánimo, sobre todo estando ahí presentes y hacerle ver a esa persona que está sufriendo cuando vemos a alguien que vive en esa situación. Sobre todo más que ayudarla haciendo algo en concreto, lo mejor sería decirle mira estoy aquí para lo que necesites, cuando me necesites estoy aquí a tu disposición para lo que sea, para ayudarte económicamente, para ayudarte con alojamiento, para ayudarte emocionalmente, para darte una palabra de ánimo, de apoyo, eso sería muy importante. Soy Antonio de Vicente, si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.